San Ignacio, Sinaloa, un aparatoso accidente se registró la tarde de este miércoles en el cual dos personas perdieron la vida y cinco más se encuentran en estado delicado. Una persona es la que se reportó como fallecida. Foto, el debate en el entronque a Coyotitán, San Ignacio, sobre el kilómetro 61, un tráiler y dos camionetas protagonizaron el percance. Entre las camionetas que protagonizaron los hechos, una pertenecía a la empresa CFE, imagen donde se ve que el tráiler volcó debido al accidente. Foto, el debate se menciona que entre los heridos se encuentran dos menores de edad. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja y bomberos veteranos de Elota y Mazatlán, así como elementos de protección civil quienes ayudaron a sacar de la unidad a las personas heridas, entre las cuales dos estaban prensadas entre los fierros retorcidos. Cinco heridos, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados al IMSS de Mazatlán para atenderlos de sus heridas. Imagen donde se ve que estuvo involucrado un vehículo de la CFE. Foto, el debate for otra parte protección civil, trasladó a uno más al Hospital General, hasta el momento se desconoce el motivo por el cual se registró el aparatoso accidente. Se sabe también que una de las personas fallecidas respondía al nombre de Félix N., con edad de 20 años, del Cantón, San Ignacio. El segundo finado respondía al nombre de Enrique, en esta nota, hecho en San Ignacio Camioneta CFE Carretera Trailer.